El color amarillo tradicional de Ferrari le ha traído suerte al equipo de Maranello que ha conquistado la pole position para el gran premio de Italia de la Fórmula 1 2022, justo en el año de un importante aniversario de la casa italiana, pero también de Monza, el mítico circuito que hace unos días cumplió un siglo de vida. Charles Leclerc ganó la posición de privilegio para el gran premio de Italia de la temporada 2022 de la Fórmula 1 en una parrilla que sufrirá muchas modificaciones debido a las múltiples sanciones por motores justamente hace unos días, lo cual incluye a los Red Bull de Sergio Pérez y Max Verstappen, así como el Ferrari de Carlos Sainz. En la primera ronda Max Verstappen impuso el ritmo con una vuelta de minuto con 20 segundos 922 milésimas, superando por 358 milésimas a los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, segundo y tercero de la instancia. Sergio Pérez se ubicó cuarto a medio segundo con George Russell cerrando los cinco primeros. Fernando Alonso avanzó a la Q2 en la décima posición con una diferencia de 1.167 segundos. Nicolás Latifi, Sebastián Fettel, Lance Stroll, Kevin Magnussen y Mick Schumacher fueron los primeros eliminados en la Q1. En la Q2, Fue Sainz que marcó la mejor vuelta con un registro de minuto con 20 segundos 878 milésimas, superando a Leclerc por 330 milésimas. Max Verstappen y Sergio Pérez fueron tercero y cuarto con Lewis Hamilton en el quinto lugar, aunque el británico a más de ocho décimas de segundo de lo hecho por el madrileño. Esteban Ocon, compañero de Alonso en Alpine, fue el primer eliminado de la segunda ronda, seguido por Valtteri Bottas, Nick Debris, Shouan Yu y Tsunoda. Para la Q3, el objetivo de algunos pilotos era tratar de quedar lo mejor posicionados para no caer tanto en la parrilla de salida ante las diversas sanciones por cambios en la unidad de potencia. Sainz marcó la mejor vuelta en su primer intento de la ronda definitiva con un giro de minuto 20 segundos 584 milésimas, dejando a Leclerc a una décima de segundo para un doblete del cabalino rampante. Red Bull se posicionó con Verstappen y Pérez en tercero y cuarto. Leclerc borró todo en su intento final con un registro de minuto con 20 segundos 161 milésimas para tomar la pole position. Detrás de él se ubicó Verstappen a 145 milésimas, pero en irlandés no arrancará ahí, dada la sanción de cinco posiciones. Sainz fue el tercero mejor en el cronómetro, seguido por Sergio Pérez, pero ambos tendrán que ceder sus lugares. Lewis Hamilton cerró los cinco primeros, pero también estará condenado a la parte final de la parrilla.